¡Vale! ¡Vale! ¡Vieja! ¡Yo te lo digas! ¡Vale, hombre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar! ¿Cuál cariño es el más grande del mundo? Nadie se equivocará y se intentó volverá. Es una linda mujer, una bendición de Dios, es un cantar. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, cuando ni yo me enfermé! ¡Ahí estaba esa mujer! ¡Ahí estaba ella! ¡Ahí estaba ella! ¡Ay, yo! 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 ¡Qué bonito, hermanos! ¡Para la galla! ¡Con mucho gusto, hermanos! ¡Mil bendiciones! ¡Aliven aquí! ¡Es un llanto de mujer que no se puede calmar! ¿Por qué? Porque está su hijo enfermo y no tiene Porque llevarlo a curar que no se la hierva Tantas horas sin dormir Hay que ser esperación Tanto sufrir ¡Oigan! Si el hombre se porta mal Y a la cárcel va para ¿Qué tiene? ¡Alo! ¡Siempre tiene consuelo en su madre! ¡Es un llanto! ¡Y esto se la quiere más! ¡Qué gran generosidad! ¡Muy feliz me siento yo! ¡Porque tengo junto a mí! ¡A mi mamá! Le pido al cielo que me dan por ser Mi venecita que yo no tanto quiero Cuando al centro se pone muy triste Se mortifica cuando yo estoy lejos Cuando tu sento se pone muy triste Se mortifica cuando yo estoy lejos Hay yo que fui testigo de su trastornal De vez en cuando he visto llorar Madre bendita del alma llorando por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que me iré por ti Madre bendita del alma llorando por ti Le pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo tanto quiero Cuando el concepto se pone muy triste Se mortifica cuando yo estoy lejos Cuando el concepto se pone muy triste Se mortifica cuando yo estoy lejos Hay yo que fui testigo de su trastornal De vez en cuando he visto llorar Madre bendita del alma llorando por ti ¡Bravo, bravo!